Último que diría es la subida de impuestos. Tocarle el bolsillo a los vecinos de Sepola no es lo conveniente si buscaría otros medios para que cuadrasen las cuentas a finales de año. Una de ellas, por lo pronto, como hemos dicho antes, no metemos personal. Y sobre todo, que es un poco el que da el equipo de gobierno. Y tampoco creo que la medida que va a tomar, por ejemplo, los que tienen propiedades en Sepola y no son presidentes, van a pagar más que los residentes de Sepola. Yo creo que esta medida está encolgada que como ellos no van a votar en nuestro pueblo, y vamos a subir los impuestos para que cuadras pueden ser. Yo creo que esto es discriminatorio y no sé, incluso de decir un poco inmoral, es ilegal.